Hola, soy Juan Carlos Bracho y os quiero hacer unos breves comentarios sobre Desastres No Naturales, mi actual exposición en la Taché Gallery. El título que hemos elegido hace referencia al azar y al error como leitmotiv de todo proceso creativo, conceptos que están muy presentes en mi trabajo y especialmente en Campos de Color y Cartas de Grises, las dos series gráficas en las que he estado trabajando recientemente y que presentamos conjuntamente por primera vez en el espacio de la Galería. Ambos trabajos constan de 20 multipáginas monocromos realizados como impresora casera y en el montaje que veremos en la Taché se muestran dos colores por cada serie. Durante la exposición, las piezas expuestas irán rotando hasta completar finalmente las dos gamas cromáticas, mientras que el resto se presentan plegados, ensobrados y dentro de dos cajas de madera compartimentadas con las muestras y los nombres de cada color.